Al llegar bella flor, la alegría explotó, los aves de azul, el cielo brinó. Vamos a viajar con la imaginación, las historias que mandó tu corazón. Al llegar bella flor, la alegría explotó, los aves de azul, el cielo brinó. Vamos a viajar con la imaginación, las historias que mandó tu corazón. Vamos a viajar con la imaginación, las historias que mandó tu corazón. Con su alma generosa, le enseñaron el valor de la vida. Pobede y sus puños poderosos, en brazos de oliva se retiran. Superhéroes se enfrentan al mar, le entienden el bien, el cambio cifra. Superhéroes se enfrentan al mar, el hombre de acero sobrevuelan nuestro carnaval. Con la piel lloraré de emoción, y que la alegría le llevan la voz. Tanto en mi pecho, junto al corazón, soy mi amor eterno, bella flor. Con la piel lloraré de emoción, y que la alegría le llevan la voz. Tanto en mi pecho, junto al corazón, soy mi amor eterno, bella flor. Tanto en mi pecho, como tan san, así como tan san, los seres vivos hay que respetar. La calle de emoción, y que la alegría le llevan la voz. Tanto en mi pecho, con la pantera rosa, con la artista, que venimos a falta, que hicieron pensar. A todos los hijos, desde mi sienta, mi color de la la cultural. A todos los hijos, desde mi pecho. Frente al box de Teneríez, a pocos metros, ya hace su paso la comparsa Bella Flor. Su ficha técnica, año de fundación 2016, colores rosa, verde y azul. Su presidente, Ramón Fernández, carnavalesca, Roxana Saracha y Claudia Fernández. El enredo, vive una historieta, dibuja la historieta de tu vida con miles de colores, y verás cómo será más divertida. Autoría del Samanredo, Carlos Muñeca de Acosta. Reina de Institución, Dalila de Sousa. Madrina de batería, Roxana Saracha. Carros alegóricos, tres. Número aproximado de componentes, cuatrocientos. Número aproximado de componentes, tres. Con mis heroines, quiero ir a mis familiares, me encontré. Revivir mis aventuras, volví a reír. Y lloré, mejorando opciones, se miran, que en el agua yo aguanté. Mickey Mouse, Mickey Mouse, con su alma generosa, enseñando el valor de la amistad. Con belleza y sus puños poderosos, en brazos y oliva se retiran. Superhéroes enfrentan al mar, defienden el bien, el campeonista. Supermax, Supermax, el hombre de acero sobrevuela nuestro carnaval. Con la fe yo daré emoción, y que la energía me lleva al amor, tanto en mi pecho. Junto al corazón, son mi amor eterno, de la flor, con la fe yo daré emoción. Mi bien, la energía me lleva al amor, tanto en mi pecho. Junto al corazón, son mi amor eterno, de la flor, con la fe yo daré emoción. Junto al corazón, los seres vivos hay que respetar, la cariño y los siete anillos. Una familia ejemplar, con la parte de la rosa y mucha frisa, de mentira palma, me hicieron besar. Patrocito, desde Vicentas, y por lo que la vamos a verar. Patrocito, desde Vicentas, patrimonio nacional. Patrocito, desde Vicentas, patrimonio nacional. Van deicias veint a la fe yo daré emoción, vamos a viajar con la странación. La historia que marcó en tu corazón Voy a que Ya que en un sueño Fui feliz siendo niño otra vez Con mi cielo el cielo y las historietas me encontré De vivir y la aventura Volví a reír y lloré Recomiendo lecciones de vida Que en el alma yo guardé Con su alma generosa Enseñando el valor de la vida En brazos de olivia se retiran Superhéroes se enfrentan al mar Defienden el bien Deja se unifra Superman Que lo tiene de acero sobrebuena de trocar Con la piel, con la piel Con la piel, lloraré de emoción Mi piel a reír y me llevan la voz Tanto en mi pecho Junto al corazón Soy de amor eterno, bella flor Con la piel, lloraré de emoción Mi piel a reír y me llevan la voz Tanto en mi pecho Junto al corazón Soy de amor eterno, bella flor Como tarzana Así como tarzana Los seres vivos hay que respetar La nieve y los siete heridos Las historietas enseñan maneras de comunicarse de forma artística Muestran gráficamente emociones y vivencias Con una combinación de imágenes y palabras Facilitando la memoria a través de figuras O de pequeños textos Bella flor te invita a recordarlas de su aparición Cuando apenas eran imágenes En blanco y negro Acompañando su evolución Y descubriendo principalmente El legado que nos dejan Descifrando el sentido de ellas En lo más profundo del mensaje gráfico Vamos a viajar con la imaginación A esa esnoreta que marcó tu corazón A llegar hoy la flora de mi explotó Rosa verde y azul El cielo gritó Vamos a viajar con la imaginación A esa esnoreta que marcó tu corazón Ogracé Ya que en un sueño Fui feliz cierto niño otra vez Con mi cielo en cielo y mirar De historietas me encontré De vivir mi vida y aventuras Volví a leer y lloré Recordando lecciones de vida Que en el alma yo valdé Piqui Maus Piqui Maus Con su alma que de novia Encerrando el valor de la amistad Pobre de sus puños poderosos En brazos los libres se repitan Superhéroes se enfrentan al mar Defienden el bien En brazos los libres ¡Superman! 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 ¡El hombre de acero sobrevuela nuestro carnaval! ¡Con la piel, con la piel! Con la piel, con la emoción ¡Mi piel, con la piel, con la piel, con la piel! ¡Arriba esa tribuna! ¡Arriba esa tribuna que llega a las cinco! Gastón, dame aire Se acerca un poco la propuesta de Bella Flor Bella Flor que tiene seis años Cinco carnavales, creo Son seis años de fundación Y es su quinto carnaval Que ascendió de manera meteórica Una historia bastante interesante La de Bella Flor Puesto que hizo una presentación Me acuerdo en la avenida Restituto Ortiz Allá por el año 2017 Luego salió, ya compitió En el carnaval popular Fue en el año 2019 2018, perdón En tercer lugar Después ya ascendió al subcampeonato Y finalmente fue la campeona del carnaval La verdad que hay todo un trabajo Y todo un pensamiento Por supuesto de la dirigencia Que ha llevado hasta el grupo especial A Bella Flor Sí, está bien O sea Cuando ascendió Bella Flor A mí me sorprendió Porque no esperaba Que un ascenso, digamos Para mí fue sorpresa Pero No estoy en desacuerdo Me parece bien Veremos cómo se sigue Ese es el problema Al ascender ello Que pasa ahora con Emperatriz Y hasta lo que vamos viendo Está muy lindo La propuesta de ellos Para este desfile, ¿no? Está bien Me parece bien Pero estar en la A Significa mucho, Ignacio Mucho, mucho Y permanecer sobre todo Permanecer Sí Carumbe y Zunzun Son unos monstruos Geniales Y nosotros Por ejemplo Con Tradición Vos sabés muy bien Que varias veces Merecimos ganar rubro Merecimos Quizás campeonato Y no pudimos ganar nunca nada Y bueno Esperemos que Vería Flor Tenga mejor suerte ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canto eres mi pecho! ¡Junto al corazón! ¡Sofriando de eterno Vería Flor Con la fiesta ¡Junto a la emoción! ¡Canto eres mi pecho! ¡Junto al corazón! ¡Sofriando de eterno Vería Flor Como Tazán Así como Tazán Los seres vivos Hay que respetar ¡Las ganidades! ¡Las ganidades! ¡Las ganidades venidas! Y en algún momento Vamos a hacer un párrafo aparte Con respecto al tema De las comparsas Del carnaval popular Si están preparadas realmente Para competir después En el carnaval Del grupo especial La pregunta Y el párrafo aparte Porque bueno Vos sos la carnavalesca Se te conoce Que la carnavalesca Es la última campeona Y vos planteaste En algún momento Algunas dudas Por lo menos De la participación De una comparsa popular En el grupo especial Sí, se plantean Sí, se plantean muchas dudas Primero que para competir En el grupo especial Tenemos que tener Un aporte mayor De parte del municipio Si nos dan La suma de dinero Que nos vienen dando Cuando nos dan en la B No podemos participar Porque tenemos que invertir más Gastar más Y eso es Inclusive a Bella Flor Que ascendió No le dieron El monto Que le dieron A Carumber Me parece bien Porque es la primera vez Que ascienden Pero para competir Y estar en el espectáculo De la A Necesitamos tener Más efectivos Para poder brindar Algo mejor Porque si no Es imposible Tal vez sea un proceso Que hay que Dejarlo que madure Luego también Sí, hay que madurar Muchísimo O sea, Bella Flor Ahora sale No sé No compite Sale O sea, compite Pero no desciende En este año Se lo puntúa Se lo puntúa Bueno Pero Hay que competir Con Carumbe Y con Susun Y con Tradición Hay que competir Tradición Tiene 20 años De desfile También Y ya tiene Una estructura armada Tiene Y lo que le ha costado Tradición Muchas veces Tener rubros Para competir Con esos dos gigantes Que son Carumbe Y Susun Y sin embargo No lograron Adquirir el premio O sea, es un trabajo 20 años Viene trabajando Así como cansan Los seres vivos hay que respetar Nacca nieve y no siente el anillo, una familia que está Con la bandera rosa, el mundo es grita, que me dijo a falta, quisieron besar A tu lucido, rey de mi sienta, y conozcan a popular A tu lucido, rey de mi sienta, patrimonio nacional Al llegar bella flor, la alegría explotó, los aves venía azul, el cielo brilló Vamos a viajar con la imaginación, a esa historia que marcó tu corazón Al llegar bella flor, la alegría explotó, los aves venía azul, el cielo brilló Vamos a viajar con la imaginación, a esa historia que marcó tu corazón Viajé en un sueño, fui feliz siendo un niño caber Con mi cielo y cielo brillando, en soledad me encontré Tenemos las imágenes del bloque, esto es el bloque de la batería La madrina batería Roxana Saracha, que representa la vulnerabilidad del ser La debilidad lo que nos hace más humanos personificando en Kriptonita Madrinita de batería, Lucía Sosalla, representa el refugio del superhéroe En su planeta Kripton, los ritmistas representan al superhéroe La musa de armonía, Lucía Dalmirón, que representa la fuerza del superhéroe Lo invencible, la musa de armonía LGBT, Sebastián Laluz, representa el poder eólico Con la piel, con la piel La alegría de emoción, mi piel a la espía Le lleva el amor, tanto en mi pecho, junto al corazón Son de amor eterno, de gran flor Con la piel, la alegría de emoción Mi piel a la espía, le lleva el amor Tanto en mi pecho, junto al corazón Son de amor eterno, de gran flor Son de amor eterno, de gran flor Una familia ejemplar Con la patea rosa y pura frisa De ventima palma, me hicieron besar A Tolucito, rey de mi siesta Y color de la zapatula A Tolucito, rey de mi siesta Patrimonio nacional Al llegar de esa flor, la alegría de emoción Al llegar de esa flor, la alegría de emoción El cielo pintó Vamos al llegar de esa flor, la alegría de emoción Al llegar de esa flor, la alegría de emoción Con pecho y sus puñalos Con pecho y sus puños por el oro Ahora, hay que destacar una cosa, el esfuerzo de Bella Flor como para poder competir acá también. El esfuerzo, digo, y el sacrificio para tener 350, no sé si son 400 componentes, la verdad que es un mérito eso. Sí, estar en la A y competir acá, Ignacio, es un trabajo infernal. Por eso cuando comenzamos la transmisión, yo les saludé y les felicité a todos el que pega una piedra, porque realmente es un trabajo terrible. Además tienes que tener las dos categorías, mayores y menores. Y por ejemplo, la parte de menores, la parte de infantiles, está muy bien representada. Está muy bien. No miraban los atuendos, tienen todos los mismos... Fíjate, y hitos, vos vienes y los reconoces. Además ellos van bien, son muchos niños, no son poquitos, son grupos de baile numerosos. Me gusta, está bien. Y fijate, fijate este colorido acá, hermoso. Está bien, me gusta, me gusta la propuesta. Hay que mantenérsela, pero está bien, me gusta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a viajar con la imaginación al Sanchone, que marcó tu corazón. Al llegar de esta flor la alegría explotó, rosa verde y azul, el cielo brilló. Vamos a viajar con la alegría explotó, rosa verde y azul, el cielo brilló. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El hombre de acero sobrevuela nuestro carnaval Con mi piel lloraré de emoción Y que la briga le llevan la voz Tanto en mi pecho junto al corazón Sobre amor eterno de esta flor Con la piel lloraré de emoción Y que la briga le llevan la voz Tanto en mi pecho junto al corazón Sobre amor eterno de esta flor Así como un alzán Los seres vivos hay que respetar La canieve y los siete anillos Una familia que plan Con la patea rosa el mundo gris De ventima falta me hicieron besar Tanto en mi pecho junto a mi sienta Mi color llena es la popular El cielo pintó Vamos a viajar con la noche y la llora es la flor Que pasó tu corazón Ya que viajé en un sueño Fui feliz siendo niño otra vez Reemplazar a veces la alegría por el lujo es bastante en carnaval Pero qué humorada Ignacio Está muy bueno Todo el chavo y su vecindad No sé si el chavo principalmente Bueno Kiko va muy bien también Pero no sé si el chavo es uno de los personajes Y una de las figuras digamos Más importantes acá de Bellaflor Sí, sí, pero van todos cumpliendo su rol Fíjate la bruja del 71 Don Ramón Están todos Mirá la chilingrina Son la baiana Está muy clásico Muy bueno Muy bueno Ingenieren la chino Con la piel Con la piel Yo la red Esa emoción Mi piel A la piel Me lleva el amor A tu bebe mi pecho Junto a mi corazón Sochi amores Que no me llengan Con la piel Yo la red Esa emoción Mi piel A la piel Me lleva el amor A tu bebe mi pecho Junto a mi corazón Sochi amores ¡Vamos allá! ¡No me llamo! 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 ¡No! ¡No me llamo! 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 ¡No! ¡No me llamo! 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 ¡Súperman! La representante al boxe de la televisión del carro Mafalda como ícono nacional que trascendió el mundo, reina de institución, Dalila de Sousa, ella representa la reflexión de Mafalda y la búsqueda de paz para la Argentina y el mundo. Destaque Patrocito, el ala se denomina Patoruzum. Una familia que es plan, con la bandera rosa y con la frisa, de venta y papá la hicieron pisar. Patrocito, trae de mi sierta, y con los de la apuntura. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día. Patrocito, trae de mi sierta, matrimonio nacional, así la prima flora de día.